¡Suscríbete al canal! Me encanta que aunque este paciente venga cada semana, aún le pregunta cuál es su nombre, porque es una muy buena forma de bajarles los humos, de ubicarlos, así como, pues allá será muy fufito de las fafatas, pero acá yo ni lo conozco, así es que identifíquese, cosa que debería servirles para que se ubiquen ellos mismos y entiendan de una vez por todas quiénes son, porque a pesar de que este sujeto de blanca cabellera lleva ya casi 5 años siendo presidente de la república, el muy ladino sigue operando muy cómodamente como si aún fuera candidato opositor, y si milagrosamente algo sale bien, pues todo el crédito es suyo, pero si como siempre le sale mal, luego luego culpa a alguien más, que si no se ha vendido el avión presidencial, culpen a Calderón, que si no hay medicinas, culpen a la gente que se enferma y así todo su sexenio. Ahora que murieron cuatro decenas de migrantes encerrados en instalaciones de su gobierno, ¿de quién es la culpa? Ah, pues no del cónsul honorario de Nicaragua que nos cobra una millonada por vigilar esa y otras instalaciones del país, no de su cómplice el titular del Instituto Nacional de Migración, no del secretario de Gobernación de cual depende ese instituto, no del canciller que supuestamente está atendiendo el problema de los migrantes, no, es de quien prendió el cerillo y en una de esas hasta del cavernícola que inventó el fuego. Ah, pero si la sociedad le exige aclarar lo ocurrido y castigar a los culpables de la misma forma en que lo hemos hecho con los gobiernos anteriores, el nene sale con que no sean amarillistas ni politicen el dolor humano, siendo que él y los suyos capitalizaron todas y cada una de las tragedias ocurridas en el pasado, que si el ABC, que si Ayotzinapa, pero nomás llegó Tlatlaya, Bavispe, Nuevo Laredo o la línea 12, en vez de asumir responsabilidad, de investigar, de dar resultados, de hacer todo lo que él mismo le demandaba a las autoridades en el pasado, todo lo tuerce y retuerce para al final en su enferma lógica concluir que él es la víctima, porque si la gente se muere quemada, caída, chocada, enferma o baleada, es solo para afectarlo a él y de ahí no lo sacas, porque si insistes en que asuma la responsabilidad, en que se demande a sí mismo lo que le demandaba a sus antecesores, o lo niega con desfachatez legendaria o te acusa de ser conservador, fifí, corrupto, oligarca, aspiracionista o colono de la del valle. Y ahora está visto que él, que quería convertirse en moderno padre de la nación y que prometió un gobierno de altos niveles de honestidad, productividad, eficacia y humanismo, solo será recordado como el borracho que durante años estuvo jode y jode y jode y jode con que quería ser el cantinero, y cuando lo logró, terminó quemando la cantina. Ya sabe por dónde, ¿no? Sí, gracias. Nicacio, ¿cuál nos va a poner hoy en el Cine Club? La de calabozos y dragones, honor entre ladrones, el doctor. Uy, ¿basada en el juego de rol? Sí, el doctor, ya sabe, un grupo de personas con distintas habilidades tratan de encontrar un tesoro que les permitirá obtener una recompensa, y en una de esas, hasta salvar al mundo. ¿Y quiénes salen? Pues, haciéndola de ladrón aventurero, sale el Chris Pine, o sea, el Capitán Kirk de esta generación. Haciéndola de guerrera indomable, sale la Michele Rodríguez, o sea, la Leticia de Rápido y Furioso. Haciéndola del villano, sale el Uj Grant, o sea, el Charles de Cuatro Bodas y un Funeral. Haciéndola de mago, sale el Justice Smith, o sea, el nerdo de Mundo Jurásico. Y haciéndola de druida, sale la Sophia Ligis, o sea, la Beverly de eso. ¿Y vale la pena? Está entretenida el doctor, nada del otro mundo. Haga de cuenta que metieron a la licuadora las nuevas de Humangy, Guardianes de la Galaxia y una pizca del Señor de los Anillos, para ofrecernos la típica historia de un grupo singular que al parecer nunca funcionará como un equipo en búsqueda de un tesoro. Los efectos están más o menos, las actuaciones y situaciones van acorde al espíritu del juego que jugaba en el sótano de casa de sus papás, y está contada de tal forma que quienes no lo hayan jugado puedan divertirse también. Ya está, pues, ¿y de comer? Pues gracias a los socios, patrocinadores, benefactores y mecenas que ya se unieron al canal, traje chetos y Red Bulls, el doctor, ya sabe. El alimento de los jugadores de respeto. Ándele pues, ahí le caigo. Y entonces, señorita, si usted no ha jugado calabozos y dragones, ¿puedo decirle a mi mamá que no entre al sótano mientras estemos jugando? Señorita, señorita, ¡uh, qué tal! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. Gracias. Gracias.